No va más la tributaria. Duque escuchó a la ciudadanía y retiró la reforma. El presidente de Colombia, Iván Duque, le pidió al Congreso de la República que saque de sus proyectos para estudio el texto, dijo este domingo desde la Casa de Nariño. El mandatario dijo que eliminará por completo la actual iniciativa radicada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Según el jefe de Estado, su proyecto tenía como propósito darle estabilidad fiscal al país, proteger a los más vulnerables y mitigar los efectos de la pandemia. Y recordó que el pasado viernes ya había anunciado que se retirarían algunos artículos. Sin embargo, ahora fue más allá, luego de cuatro días de paro nacional, en el que se pedía justamente esta acción del presidente. Solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y evitar incertidumbre financiera. En su declaración detalló que ha estado dialogando con representantes de los diferentes partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial y construirá un nuevo texto. Iván Duque dijo que desde todos esos sectores le aportaron valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y que los nuevos cambios se basarán en que los de mayor ingreso contribuyan solidariamente con los más vulnerables. Pese a eso, el gobierno indicó que retirarla no era la discusión, porque no era un capricho suyo, porque insiste en que quiere prolongar programas solidarios de asistencia social y de educación, como por ejemplo mantener la devolución del IVA, instalar la gratuidad en la educación superior pública para los estratos 1, 2 y 3, atender las necesidades del sistema de transporte masivo de todas las ciudades y avanzar en todos los proyectos de reactivación que necesita el país para poder generar empleo. ¡Gracias!